Bien, chicos, buenas, buenas tardes, ¿no? Ya es, creo que más, buenas tardes. Vamos a continuar con los niveles de lectura. La última clase que tuvimos de este cursito, hicimos lectura literal, ¿no? Hicimos lectura inferencial. Pero igual vamos a hacerte acordar, por favor, presta mucha atención, ¿ya? Presta mucha atención porque esta solamente va a ser una clase y esta clase te va a servir para hacer tus comentarios, tus críticas de aquí hasta el mes de diciembre. Ya no la voy a volver a repetir porque de aquí vamos a estar full, full lectura, full lectura, ¿ya? Vamos a leer aproximadamente, calculo que unos ocho a diez libritos. Yo para, para hacer el taller, bueno, lo voy a hacer como taller o como curso, lo quieran llamar. Yo también he comprado mis libritos, ¿no? Yo también me fui de shopping. Le compré todos estos libritos. Este. Luego compré este. Un planeta olvidado. Luego compré este que vamos a leer después. Historia de ficción. Bien. Luego este otro librito. Si es que hay a veces ingreso, ¿no? Es bueno invertirlo en libros. Y yo me compré estos libritos porque quiero leerlos con ustedes, ¿no? Y sé que lo vamos a leer. Bien. Profesor, lectura crítica. Antes de ir a la lectura crítica, vamos a repasar breve y rápidamente por los dos niveles anteriores, ¿ya? No te pierdas, no te pierdas, por favor. Recuerda, ¿cómo analizamos un texto? Bueno, hay tres pasos, perdón, hay tres formas. Lo puedes analizar mediante un nivel inferencial, ¿no? Mediante un nivel literal o mediante el nivel crítico. El nivel literal lo conocen todos, es sencillito. El nivel inferencial sí es complicado, ¿no? Ahí necesito un poco más de análisis. Necesito un poco más de comprensión de lectura. Y el nivel crítico, pues ahí estás en un nivel Dios. Eso es lo que yo quiero, ¿no? En el alumno. Yo aspiro a que mi alumno tenga esto. Nivel crítico. Que el alumno piense por sí mismo. Que el alumno valore. Injuicie. Por sí mismo. Profesor, pero mi hermano me dijo, no. Tú investiga por tu cuerpo. Pero profesor, me lo dijo mi mamá. Tú investiga. Tú conoce. Y luego sacas tus propias conclusiones. Eso es el nivel crítico. ¿Vale, chicos? Vamos a repasar. Nivel literal. Ahí está. Esto ya lo hemos visto, ¿no? El nivel literal ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué es el nivel literal? El nivel literal, para resumirlo, para los que no han listado, es básicamente, chicos, lo descriptivo. Es decir, lo que está presente ante nuestros ojos. Lo que es textual. ¿Ya? Lo que es textual. Por ejemplo, mira esta niñita. Abre su libro y mira, pues ahí, una palmera, una nube, un sol. Si yo le pido, a ver, dame lectura literal, ella me va a decir, una palmera, tierra, planta, ¿no? Eso es lectura literal. Es el nivel más sencillo. Dice, el lector solamente recuerda la información del texto. O sea, todo, absolutamente todo está en el texto. Ya sea una película, el texto, ya sea el texto, un libro, etcétera. Chicos, el nivel literal es el nivel más sencillo. Es por eso que te voy a poner, si un alumno me hace el nivel literal, yo le pongo de 05 a 10. Dice, los datos se encuentran de manera explícita, o sea, con tus ojitos. Tú puedes ver los datos y eso no es muy complicado. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas cuando yo te dije, por ejemplo, Daisy, descríbeme, por favor, cuatro cosas que tengas a tu alrededor cerca? Y por ahí me dijeron, pues, ah, profesor, escucha, vitrina, una televisión, una mesita de centro, mi laptop. Ya está, eso es nivel literal. Dime, ¿hubo esfuerzo de análisis ahí? No. Lo que hizo Daisy solamente miró a su alrededor de un profesor, una vitrina, una televisión de 90 pulgadas, una mesita de centro, mi laptop. Ya está. Nivel literal. O sea, lo que sus ojos ven, lo que es textual. Eso es fácil. Por eso vas a tener de 5 a 10. Te puse incluso un videíto, ¿no? Luego te dije, preguntas, ¿no? ¿Cómo podrá llegar? Hicimos un ejercicio también de memoria porque participa tu memoria en el nivel literal, ¿no? Y luego del nivel literal pasamos al nivel inferencial. ¿Qué es el nivel inferencial, profesor? El nivel inferencial es, escucha bien, por favor. Ya vamos a ponerlo allí. Inferir es comprender aquella información que no está explícita en el texto. ¿Cómo, profe? Es aquella información que no está explícita en el texto. Te pongo un ejemplo. Le dije a Daisy que me diga cuatro cosas. Una vitrina, una televisión de 200 pulgadas, una mesita de centro y su laptop. Literal. Lectura literal. ¿Y cómo sería, profesor, una lectura inferencial? ¿Tú qué puedes inferir de lo que nos dijo Daisy? Yo puedo inferir que Daisy, ¿dónde está? En su sala. Daisy está en su sala. Ahí hemos hecho lectura inferencial. Notaste que Daisy en ningún momento me dijo, profesor, estoy en mi sala, ¿no? Ella me dio elementos y a partir de esos elementos, mi cabecita funcionó y dijo, está en su sala. Si yo le pregunto, por ejemplo, a mi amiga Pita, le digo, Pita, dame cuatro cosas que están cerca a tu alrededor, ahí en tu clase. Pita me dice, almohada, cama, televisión de 14 pulgadas, blanco y negro, y un cuaderno. Ah, ¿dónde está Pita? ¿Qué podemos inferir? ¿Dónde está Pita? En su cuarto. En su cuarto. Muy bien, has hecho inferencia. ¿Y qué pasa si yo, de pronto, o tú, al ir a recoger tu librito, ves en una vereda a un niño con sangre y llorando? ¿Qué puedes inferir de ahí? Este cayó. Hay muchas cosas que yo puedo inferir, profesor. Una que se cayó. Otra. Se perdió. Que se perdió, ¿no? Pero la sangre, ¿cómo le explicamos? ¿Le robaron por profesor? ¿No? O sea, la inferencia es eso, chicos. La inferencia es cuando te dan premisas, te dan ideas, y a partir de eso, tú llegas a una conclusión. Eso es inferencia. Y por eso yo te voy a poner de 11 a 16. Si es que un alumno me hace inferencia. Profesor, una pregunta. ¿Es bueno o malo hacer demasiada inferencia, por ejemplo? O sea, decir, por ejemplo, del niño, del ejemplo ese, o sea, hacerlo demasiado, hacer demasiada inferencia. Ah, ya. Y eso es a lo que te refieres. O sea, tampoco vale inventar, Pita. Por ejemplo, ¿no? Todo tiene que estar demostrado. Justamente por eso les decía, todo lo que tú vas a decir tiene que estar en el libro. O sea, si tú me vas a decir que el amor va más allá de la muerte. ¿Dónde está? Demuéstrame en el libro. En el caso del niño, por ejemplo, las inferencias pueden ser muchas, pero tampoco hay que inventar, llegar al extremo. Por ejemplo, yo puedo decir que al niño le robaron. Y eso sí se puede inferir porque cuando te roban, te golpean. Y si es un niño, obviamente va a estar llorando. Se pudo haber caído, ¿no? Estaba caminando, se cayó. Oh, profesor. Sangre y llora. Muy bien. Pero nadie puede decir, por ejemplo, inferencia. A ver. Profesor, este. A ver. Se le perdió su. Se le perdió su celular. Eso no podemos inferir porque ¿cómo explicas la sangre? Muy bien, profesor. Claro. Tampoco puedes inferir que su enamorada lo dejó. Porque es un niñito. Y porque tiene sangre. ¿Me dejo entender? Eso se llama sobreinterpretación. Y eso también ya les explicamos en las primeras clases. ¿No? No hay que llegar a la sobreinterpretación. O como diría Pita, no hay que exagerar. ¿Eh, chicos? Por eso es que siempre te voy a pedir que utilices el libro. Que lo que tú digas, que esté sustentado en el libro. Muy bien. Entonces, ya sabemos lo que es inferencia, profesor. ¿No? Te puse estos ejercicios. Yo recuerdo que te puse imágenes y cada uno me estaba dando inferencia. ¿No? Te puse preguntas. ¿Qué preguntas me hago para encontrar inferencias, profesor? ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué semejanzas? ¿Por qué motivo? ¿No? Son preguntas que te ayudan a encontrar inferencias. ¿No? En el caso del niño que se, que estaba llorando y con sangre. ¿Cuál es el motivo? Esa es una pregunta, ¿no? ¿O qué conclusiones? ¿O qué habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado al niño? ¿O qué significa que el niño esté llorando y con sangre? Ahí encuentras inferencias. Te puse incluso un videíto. Y ahora vamos a pasar a nivel crítico. Esto. Perdón. Vamos. ¿Qué dice? A este video ya lo hemos visto. Este video ya lo hemos visto. Se fue el internet. A ver. Un ratito, por favor. Vamos a ir rápidamente al nivel crítico. Aquí. ¿Pueden ver, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Te decía, el nivel crítico. ¿Qué es el nivel crítico, profesor? Primero, para ser nivel crítico, tienes que llegar a conocer y a dominar. Escucha bien, tienes que dominar el nivel literal. Y tienes que dominar el nivel inferencial. Una vez que has pasado por esos dos peldaños, recién puedes decir que he llegado, profesor, al nivel crítico. ¿Y qué es el nivel crítico, profesor? Ahí, escucha bien, ya necesitamos un mayor análisis. Por eso no todos llegan a eso. Y es por eso que pocas veces yo les pongo 17 y 18. Algunos alumnos han llegado, claro que sí. Dice, el lector aplica conocimientos previos y pericia, pericia quiere decir análisis profundo, con el fin de profundizar la temática para acceder a juzgar y valorar lo leído. Te lo resumo. ¿Qué cosa es el nivel crítico? Es juzgar y valorar lo leído. Es juzgar y valorar lo leído. Mira aquí. La lectura crítica juzga, valora y evalúa. Chicos, repito. La lectura crítica valora, juzga y evalúa. ¿Cómo así, profe? Para que tú hagas lectura crítica, lo primero que tienes que hacer, y eso lo puedes anotar si quieres, tienes que plantear una tesis. Para hacer lectura crítica, tienes que plantear una tesis. ¿Y cómo es eso, profe? O sea, tienes que estar a favor, en contra, ¿no? O decir que está bien o está mal. Me explico. Profesor, yo estoy en contra del aborto. Y estas son mis razones. Listo. Crítica. Otro tipo de crítica es valorando, ¿no? Profesor, me parece mal la película. No, me parece mal. Vamos a poner estos dibujitos antiguos que los han sacado. ¿Te acuerdas? ¿Te habrás visto en Facebook? A Pepe Le Pú. ¿No? Que era un zorrillo, un dibujito antiguo, que los sacaron porque decían que era, pues, muy abusivo, que era opresor y todas las cosas, ¿no? Profesor, ese dibujo me parece machista. Esa es tu premisa, esa es tu tesis. No me gusta ese dibujo porque es machista. Y estas son mis razones. Eso es crítica. Profesor, a mí me gusta la serie El Chavo del Ocho. Esa es tu tesis, tu postura, tu posición. Muy bien. Y ahora justifícalo, pues, argumenta. Me gusta, profesor El Chavo del Ocho. Me parece una excelente serie. Pero estas son mis razones. Listo. Siempre la crítica va acompañada de argumentos. Esta es una opinión. Si yo digo, oye, Kimberly me parece una mala persona. Pero, 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 ¿por qué? No lo sé. Me parece una mala persona. Ya, esa es una opinión. Una opinión no necesita argumentos lógicos y coherentes. Por eso habrás escuchado la palabra opinólogo, ¿no? Opinólogos. En el Facebook hay un montón. Gente que comenta. No sabe nada del tema, pero comenta. Y yo no quiero que mis alumnos sean opinólogos. Yo quiero que si Mijail, este, nuestro amigo Mijail va, va a decirnos que el profesor, el Perú es, la política en el Perú es horrible. Muy bien, pero que la argumente. Si Patrick Salazar va a decirnos, profesor, la educación en el Perú está mejorando, muy bien, pero argumenta la cosa. O Sandro Rojas, de repente, nos dice, profesor, aquí en el Perú, nos hemos dado cuenta que la pandemia es terrible. Muy bien, pero argumentala. Siempre, chicos, un consejo, y no como profesor, sino como amigo, como cualquier persona. Siempre argumenta tu respuesta. Siempre. Si no quedas como un ridículo o ridícula. Imagínate estar en una reunión familiar y te dicen, ¿por quién vas a votar? Obviamente que todavía no votas, pero cuando estés en una reunión familiar y te preguntan, ¿por quién vas a votar en el año 2022? Bueno, voy a votar por Juan. ¿Y por qué? No lo sé, pero voy a votar por Juan. Eso es terrible, ¿no? Tienes que argumentar siempre, hijo. Ese es el primer consejo que te doy. Y el segundo consejo, creo que esto es más interesante. Nunca, nunca te metas a un tema que no sabes. No te metas. Si están hablando del aborto y tú no conoces y no has leído nada del aborto, no te metas. Por más que tu posición sea, por eso no, qué feo, ¿cómo van a matar a un niño? Ya, pero si no se ha averiguado, no te metas, porque vas a quedar en ridícula. Entonces, investiga primero, lee, conoce y das tu criterio, das tu comentario. Hay un dicho que dice, nunca rompas el silencio a menos que digas algo interesante. Lo mejor es estar calladitos. ¿Ya, chicos? Crítica es lo que yo quiero de parte de ustedes. Ojalá que podamos llegar a eso. ¿Ya? Ahí está. Valora, juzga y evalúa. No te vayas a olvidar, por favor. ¿Ya, chicos? Ahora, mira. La crítica puede ser en varios aspectos. Puede ser en la cocina. Se puede hacer crítica de cocina. Se puede hacer crítica de libros, lo que vamos a hacer nosotros. Y se puede hacer crítica social, ¿no? Crítica social. A ver si me has entendido. Y yo te pregunto. Vamos a preguntarle a un alumnito específicamente. Vamos a preguntarle a Merino. Merino, ¿tú puedes criticar la comida de tu mami? Sí. Claro, claro que sí. Todos podemos decir, mamá, te pasaste de sal, no seas abusivo, ¿no? Sí. Pero yo les hago una pregunta a todos. Todo el salón. La crítica de Merino, ¿será igual a la crítica de un chef? No. De ninguna manera. ¿Y quién me dice por qué no es igual? Porque el chef sabe su tema. Porque él estudia todo eso, ¿no? En cambio nosotros, ¿no? Nosotros podemos decir, le falta tanto. Pero él puede decir, no, le falta eso, le falta el otro. Muy bien. Él conoce el tema. Él se mete su rama, pues. ¿No es cierto? Lo mismo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a criticar libros. ¿Ya? Y esa va a ser nuestra rama. Tú vas a ser un ducho, un conocedor. De la crítica de libros. Mire. Tengo tres series. Te he puesto tres series. Míralas, por favor, obsérvalas. Y voy a preguntar a tres alumnos. O bueno, si hay algún voluntario, ¿no? Quiero que me hagan crítica sobre alguna de las series que tú ves. Ya sabes cómo hacer una crítica. Primero, das tu tesis. Tu tesis es estar a favor o en contra de algo. ¿Te parece mal o te parece bien? Y luego tienes que argumentarlas. ¿Ya? Piensa, por favor. Algún alumnito o alumnita nos quisiera dar su crítica sobre alguna de ellas o sobre las tres, ¿no? Pita, profesor. Pita, a ver, hija, te escuchamos. La serie de Pataclán me parece machista, ya que en esos tiempos de este Machín representaba el personaje del hombre de la casa que decía que Wendy debería quedarse cocinando, que era la que cuidaba a los bebés, mientras que él buscaba trabajo. Ya, muy bien. Muy bien, Pita. Esa es una crítica, ¿no? Profesor, no me gusta la serie y hasta su premisa. ¿Por qué? Y ahí viene la justificación en sus argumentos. Porque es machista. Porque Machín representa y encarna, ¿no? O como diría una amiga mía, al hombre opresor. ¿No? Bueno, se respeta, ¿no? Está bien la crítica y hay que recordar, bueno, Pita también lo contextualizó, ¿no? Dijo en la televisión de aquel tiempo. Claro, esa serie fue el año 97, 98, 99. Fue su boom. Y en ese tiempo, pues, tú sabes, los canales estaban comprados por Vladimiro Montesinos. ¿No es cierto? Vladimiro Montesinos pagaba millones. Parecía Yenga. Yenga, ¿no? Esa entregaba millones y millones de dólares para comprar los canales. Porque era una serie subida de tono. Pero la pasaban en canal dos a las siete de la noche. Domingos. Y esa es una serie para adultos. No es para adultos. Muy bien. Muy bien, gracias, Pita. ¿Alguien más quisiera comentarnos alguna serie? Profe, en la serie de El Fundo y Sitio, yo estoy en contra del racismo que le hace la familia que tiene plata, a la que es debajo de recursos. Ya, muy bien. Y está bien, León, pero hay que argumentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿la serie no te gusta? Ya, perfecto. Por eso, su postura de León es que la serie es muy negativa. ¿Por qué? Porque muestra, pues, este, los defectos de la gente de clase alta para con la gente de clase baja, ¿no? Que vendrían a ser, creo que Joel y su familia. Muy bien, esa es una crítica. ¿Alguien más quisiera hacer una crítica sobre alguna serie? O de las que te he presentado, ¿no? ¿Nadie más? Vamos a contarle a nuestro amigo. La crítica tiene que ser necesariamente negativa, o puede ser algo positivo que haya visto. No, claro, la crítica puede ser a favor o en contra. Puede ser buena o mala. ¿Hay críticas buenas? Ya, del chavo, el ocho, yo puedo decir que algo bueno que vi es que a pesar de que el chavo nunca tenía, no tenía una casa, no tenía comida, era un niño que a pesar de todo estudiaba, tenía amigos, a veces le daban comida, pero también era un negativo que le vi fue que muchas veces él dormía, pasaba frío. Tal vez los vecinos le podían dar un cuarto y nunca se durieron. No sé, no sé eso. Ya. Kimberly, muy bien, pero hay que quitarnos esa palabra del no sé. O sea, si no sabe, entonces, ¿por qué habla, no? No se preguntaría. Y una chiquita en el cuarto B me decía, sí, profesor, y algo así. Y yo decía, ¿y cómo es eso de algo así? Así, pues, profe. ¿Pero cómo? Pues, explícale. Es que es así, pues, pero ¿cómo le digo? Y no sabía explicar. Entiendo, a veces ahí tenemos muletillas en el momento de hablar, pero siempre hay que explicarlo todo. Y, amigo de Kimberly, vamos a redondear la idea de Kimberly, que está buena. Ella está a favor, ¿no? De la postura de que el chavo es una buena serie, ¿no? Es una buena serie. ¿Por qué? Porque da mensajes. Y yo también rescato que el chavo es una buena serie. Primero, porque por el humor que maneja. Eso sí es humor. Aprende a diferenciar. Humor es cuando hay chistes blancos. Comedia es lo grotesco y lo burlesco. Esa es la diferencia entre el humor y la comedia. ¿Te acuerdas de los cómicos ambulantes? O de repente por tu barra haber visto cómicos ambulantes y ya. Eso no es humor. Eso es comedia. Burla. Sátira. En cambio, el humor es más fino. El humor, sin decir cosas, a veces te hace reír. Por ejemplo. Y a lo que le dicen humor negro. Humor negro. El humor negro es la sátira. El humor negro es la sátira. Es como un seudónimo que se le da, ¿no? El humor negro es la sátira, la burla, ¿no? Que eso es más sencillo, pues, ¿no? La comedia, el humor negro. Eso es sencillo. Pero hacer reír a alguien. Imagínate hacer reír a alguien sin decir palabras. ¿Cómo se llama el señor que hacía reír sin decir palabras? En los años 30. En los años 40. ¿El mismo? No, tiene un nombre. Es un señor muy conocido. Charles Chaplin. Charles Chaplin cambió la historia del cine. Él hacía reír a la gente sin decir nada. Solamente, ¿no? Tú lo veías, era el cine mudo. Pues no existía el audio, era cine mudo. Y te hacía reír. Mira, por ejemplo, el pibe. Busca a Charles Chaplin. El pibe es buenaza. Te va a hacer reír. Y en ningún momento vas a encontrar palabras. Cantinflas. Te hace reír. Y eso es humor. Porque nunca dice groserías. El chavo también. Pero ya, pues, si pones a los cósmicos ambulantes, esto dice lisura, cosas. Eso es comedia, ¿no? Eso es un poco más sencillo. Muy bien. A ver, vamos a... Yo voy a preguntar un malo. O mejor no, porque no vamos a hacer tiempo. Mira, te voy a poner esto. Te voy a poner un videíto. Y quiero que me hagas una crítica de esto. ¿Ya? Una crítica de esto, por favor. Mírelo bien. Gracias. 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 ¿Listo? A ver. ¿Alguno se anima a dar una crítica de lo que hemos visto? ¿No? ¿Qué te enseña la película? O el video que hemos visto. ¿Qué te enseña? Profesores, es un video un poquito fuerte, ¿no? Es un video un poquito fuerte. Y te voy a enseñar, pues, yo creo que las posiciones cambian. Que todo en esta vida es giro y giro. Te pregunto ahorita. ¿Quién es la que vela por ti? ¿Al caso no es tu mamá? Oye, ¿ya compraste el libro? ¿Viste el examen? ¿Qué te dijo la tutora? ¿Toma desayuno? ¿Ponte mascarilla? ¿Abrígate? ¿Tú mamá? Pero cuando el tiempo va pasando. ¿Tu mamá ahorita tendrá, pues, de repente, tiene 30, 40, 50, 60? Pero cuando tengo 80. ¿Quién la va a cuidar? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú la haces de mamá y ella vuelve a ser una hija? ¿Mamá, dónde vas? Pero ponte tu mascarilla. Cuídate de esta. Voy a ir al médico. No, no, no. Yo te voy a llevar. Vamos, vamos a un taxi. Tú te vas a empezar a preocupar más por tu mamá. En unos años. Es parte de la vida. ¿No? ¿No has visto a tus tíos o a tus tías que a veces están hablando con tu abuelita y le están diciendo cosas de que tienes que hacer esto o aquello? Porque es parte de él. Cambia. La serie o la película que te he mostrado hace un momento pasa exactamente lo mismo. ¿No? Viste que la hermana mayor está cuidando de la menor y luego le toca a la menor cuidar de la mayor. Tú tienes un hermanito de repente más pequeño que tú y lo estás cuidando mucho. Lo cuidas. Cuando él sea mayor va a cuidar de ti. Si un chico te falta el respeto, él va a sacar cara por ti. Te va a cuidar. ¿No? Mensaje. Nunca nada está quieto. Todo cambia, chicos. Todo cambia. El cuerpo que tienes ahorita no vas a tenerlo siempre. Para eso vas a tener hijos y te van a cuidar. ¿No? Bien. Nos vamos a ver la próxima clase con tu librito en mano y con tu ficha. Y con tu ficha. ¿Eh, chicos? Bien. Nos vemos la próxima clase, chicos. Sigan cuándo se mucho, por favor, no se estén relajando. Ya esto todavía no pasó. Pues, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.